Este es el programa político de voz que cualquiera lo puede buscar en internet. Es asquerosamente retrógrado. Aquí tenemos, por ejemplo, la eliminación total de la ley del cambio climático. O sea, ellos todavía como que están negando el cambio climático. Es algo que no entiendo porque me imagino que tendrán gente dentro de la ciencia que estén de su lado. Después también tenemos el tema de los extranjeros. No le gusta la gente que viene de fuera y le van a poner las cosas más difíciles. El tema de los impuestos es curioso porque van a bajar los impuestos a los que más tienen en este país. Fíjense, el 25% para las bases superiores es en IRPF. Curioso, ¿no? El tema de las comunidades autónomas. Quieren acabar con ellas. Quieren quitar todos los privilegios que ellos dicen que son privilegios. Quieren ilegalizar partidos independentistas. Curioso. Curioso, curioso. El tema de la bandera, más de lo mismo, ¿no? Aunque están entrando en contra de la Constitución Española, pues quieren cambiar todo esto, ¿no? También, pues, la memoria histórica. También quieren acabar con ella. Según ellos hay un efecto llamada que atrae extranjeros. Pues bueno, pues también acabar con ese efecto. Ahí está todo. Todo esto sacado de la página de ellos, que por cierto, son medidas muy, muy pequeñas, ¿vale? En comparación con otros programas políticos de otros partidos. Me han sorprendido las pocas medidas que tienen. En inmigración se explayan ellos, ¿vale? Con la deportación de inmigrantes, que tienen situación ilegal. Con el tema de no dejarles empadronarlos. Aquí cuando llegan a España, que es un derecho que tienen en la actualidad. Hablan de cupos para atraer a los extranjeros. Parece que todo esto gira en torno al tema de los extranjeros. Es curiosísimo. Hablan de hacer un muro inquebrantable en Ceuta y Melilla. Hablan también de eliminar los gastos, los cargos y organismos duplicados, según ellos. Fusión de ayuntamientos, señores. Vete a explicarle a una persona de pueblo que tiene que recorrer 40, 50 kilómetros para ir a hacer cualquier gestión. La sanidad para inmigrantes ilegales se la quieren cargar, ¿vale? También quieren poner un pin parental para que los niños, pues, vayan al colegio y reciban la información que ellos quieren que reciban. Todo el tema de la ley. En fin, pudiera seguir hablando de más medidas, pero me parecen totalmente vomitivas para seguir hablando de ellas. Simplemente quería comentar, pues, lo que son, lo que ellos quieren hacer si llegan al poder. Y efectivamente esta sociedad no les va a dejar pasar. No van a ganar, no van a llegar. Van a la basura de la historia, que es donde tienen que estar. Así que, ya saben, las próximas elecciones, gente, por favor, no voten ni Vox, ni PP, gente de la derecha, por favor, piensen las cosas, ¿sí? Gracias. Un saludo.